Y la violencia con armas de fuego no da tregua en el país. Otra vez en Minneapolis volvió a correr la sangre por una balacera en pleno centro de la ciudad que dejó un saldo de dos muertos y múltiples heridos. Y como nos dice Viviana Ávila, el número de tiroteos va en aumento, no sólo allí, sino también en las principales ciudades del país como Nueva York y Chicago. La ciudad de Minneapolis despertó a una madrugada de terror. Un tiroteo en el centro de esa ciudad dejó un saldo trágico de dos hombres muertos y ocho heridos, uno de ellos en condición crítica. Los oficiales se encontraron con una escena caótica. Las personas heridas estaban en el suelo. Se encontraron también con una de las víctimas mortales, dijo este vocero del Departamento de Policía de Minneapolis. La policía de la ciudad indicó que ante la magnitud del tiroteo tuvo que llamar refuerzos de agencias del orden aledañas. Descartaron que esto se haya tratado de un tiroteo planificado. La investigación preliminar apunta a que dos hombres estaban afuera, se enfrascaron en una discusión y ambos sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Este tiroteo ocurre a sólo días de que el alcalde de esa ciudad presentara un plan de seguridad. Lo que dice el alcalde es que tenemos que traer más policías a nuestros distritos para prevenir la violencia y eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que invertir a nuestros jóvenes. De chiquitos tenemos que dar oportunidades a estos jóvenes para que puedan vivir. Pero no solamente Minneapolis sufre por el aumento de la violencia con armas de fuego. También en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Baltimore se ha visto un incremento de los tiroteos con relación al 2020. Cifras de la policía de Nueva York indican que los tiroteos han aumentado en un 166% en relación con el año anterior. Y en la ciudad de Los Vientos ya se cuentan más de 1.244 víctimas de tiroteos, decenas de ellos menores de edad. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.